Es que no sé si contar eso porque me han criado... Bueno, sí, pues no es parte mía. La verdad es que me iba a vomitar en la casa de Oscar Burgos. Amigos, el día de hoy traigo una bonita historia, una bonita anécdota, algo que me pasó hace poco en la casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia aquí en Guadalajara. Quiero recalcar que la gente es muy cálida y siempre me manda bebidas al escenario. En esa ocasión, recuerdo que sí se excedieron, fueron muy bondadosos con un servidor y me mandaron de todas las medidas que se pueden imaginar, tequila, whisky, vodka, mezcal, preparado, cerveza. Entonces llegó un momento del show que en el brindis, en el cotorreo, empecé a tomar uno y luego fue otro, luego fue otro y otro, pero le estaba revolviendo. Llegó un momento que se los juro que se me empezó a revolver el estómago. De esas veces que ya, ya estás a punto de ver a Oaxaca, que ya haces aquí el saliveo, de que dices, no, ya, ya, yo decía, ¿qué voy a hacer? Aquí no, dice, qué vergüenza, se va a acabar todo. Me acuerdo que tú ya se subes un mesero y me dice, te mandan otro, le dije, mándame lo que tengas a la mano ahí, algo dulce, un limón, lo que, un hombre, pero lo que quiero es chuparme, le dije, quiero algo para chuparle, le dije, porque me estoy sintiendo mal, le dije, préndeme el aire, porque quiero deponer el estómago. Y corre y todo, y me di ahí, pero yo, mi reacción fue seguir con el show, o sea, fue de parte de, pues lo hago parte del show. Y agarré una copa y medio le tomé, pero la gente estaba risa y risa, pensó que era parte del performance que yo estaba haciendo un borrachito, pero no, la verdad, yo así ya me sentía muy mal de que quería aventar todo lo que había tomado esa noche. Y al final de cuentas, no pasó a mayores, pero sí tuve que terminar con el show. Cumplí con la hora, cumplí con todo, pero sí me sentía casi, casi a punto de poner el estómago. Y no sé si fue en esa ocasión o fue en otra, pero así les tengo que contar esto, nunca lo he contado. Y la verdad, pues me da risa a mí, pero en el momento me dio mucha pena, me dio mucha vergüenza. La persona lo tomó con mucho humor, que al final agradezco y se lo haya tomado así. En el show, siempre acostumbo a interactuar un poquito con la gente. Esa vez estaba una señora debajo del escenario y me bajo y estaba haciendo la parte del show. Al final de cuentas, yo nunca había visto, más bien, que no tenía su mano amputada. Entonces, cuando se sube al escenario y me dice, le voy a dar un abrazo, le quiero agarrar una pompa porque no me quiero quedar yo con las ganas. Y mi reacción fue, dije, no, sí señora, no le voy a salir un grano en la mano. Y cuando le dije eso, me quedé así como de... O sea, me sentí muy mal. La señora se rió, me dio la garraba de nalga y me pellizcó y todo lo que hicieras, pero sí me sentí mal al ver que no tenía una extremidad. Y yo le dije, no, no le voy a salir un grano en la mano. Y fue como de... Dije, pues no me tiene mano tampoco. Entonces, sí, fue como de... Algo que sucede en el show, pero créanme que todo, todos siempre lo hacemos con el agrado de que usted se divierta.